Para la universidad, la verdad que es una gran satisfacción poder concretar estas primeras jornadas. Y hablamos de primeras jornadas de presentación de trabajos, porque en los años de la universidad siempre han habido algún tipo de eventos, que muchas veces estaban vinculados a eventos de las propias facultades. Y ahí estaba el espacio en el cual los docentes o los investigadores podían estar presentando sus trabajos vinculados a extensión o vinculados a investigación. Pero no como un evento organizado desde la propia Secretaría, con la posibilidad que tenemos ahora de la presentación en distintos formatos, es decir, la presentación de los postres, la posibilidad de las mesas y los talleres. Yo creo que es una buena instancia para discutir todo esto de la extensión y qué involucra la extensión y qué valor queremos darle a la extensión, porque creo que hoy en día un poco la discusión pasa por ahí. Los postres y los trabajos hechos están muy lindos, muy interesantes. Hemos tenido una buena participación, eso es importante, lo conversábamos con Pedro Ducanto. Hay que destacar la cantidad de trabajos que se presentan comparativamente a otros eventos que pudieron haberse realizado. Y también teniendo en cuenta la cantidad de actividades y proyectos que habían en la Secretaría desde el año 2017 ahora, en 5 años se ha más que duplicado la cantidad de trabajo y de participación de los docentes y equipos docentes en estas actividades. Así que me parece que eso está muy bueno. Y bueno, el tema de trabajar a través de los talleres en el tema de la revalorización, creo yo, de la extensión, que es una de las actividades propias que tenemos los docentes, además de la investigación y la docencia. Como política, nos parece que esto tiene mucho que ver con lo que se está haciendo ahora, de incorporar, por ejemplo, otras actividades que de a poco fuimos trabajando en proyectos en la universidad, como el tema de las prácticas sociocomunitarias, el tema de la Universidad Barrial, y bueno, y concretamente el financiamiento desde la Secretaría de Extensión de hacer convocatorias a proyectos de extensión, así como se viene trabajando en Ciencias y Teñidas con convocatorias a proyectos de investigación. Creo que esto permite que los docentes que tienen esa voluntad de trabajar y esa predisposición de trabajar en extensión, se les generan los espacios para poder hacerlo y el financiamiento para poder llevar adelante las propuestas. Esta discusión en torno a la revalorización del trabajo de extensión y por su experiencia en el CIN, es una discusión solamente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, ¿cómo se está dando en todo el sistema universitario? No, no, no. Esta es una discusión de todo el sistema universitario, sin duda. Se está trabajando en un documento que desde el CIN, por lo menos queremos tratar de tener concluido para diciembre, donde hay una serie de puntos y uno de esos puntos tiene que ver con el tema de la incorporación de la actividad de extensión a la currícula, ¿no? Con un reconocimiento curricular, porque ese es el tema de discusión. Y creo que también tenemos que analizarlo desde el punto de vista de las actividades que tienen los estudiantes para finalizar, como por ejemplo los trabajos finales o las tesis finales, que a veces son realmente tesis que llevan más de un año, un año y medio, y entonces una carrera de cinco años termina el estudiante cerrando o logrando su título en siete años. Entonces ese alargamiento de carreras también es una de las problemáticas que tiene el sistema universitario argentino. Así que creo que también esto es un tema para discutir y analizar, en general, en el marco de la flexibilización de las currículas, ¿no es cierto? O sea que creo que es el momento oportuno y el lugar y el espacio oportuno para comenzar a discutir esto. Y creo que la universidad, que ha sido pionera en esto de institucionalizar las prácticas sociocomunitarias, tiene de alguna manera también la responsabilidad de salir adelante con propuestas de mejora desde el punto de vista curricular, porque creo que hay gente capacitada en la universidad y hay mucho trabajo por detrás que respalda un poco estas iniciativas y estas políticas, digamos así, educativas.